El Consejo de Bogotá autorizó a la Administración de Galán un préstamo de 13 billones de pesos, de los cuales 3.5 billones serán para que la troncal de Transmilenio de la Calle 13 sirva para esto. De esta manera, el alcalde Galán dispondrá de 9.5 billones de pesos para financiar proyectos de infraestructura y de seguridad. Sobre todo la suya porque ¿cómo andar tranquilo por la calle sabiendo que se gastó 3.5 billones de pesos en unos buses que todos odiamos? Para aprobar este préstamo, el Consejo le puso algunas condiciones como por ejemplo no destinar los recursos ni a deudas ni funcionamiento y reportar cada 3 meses el impacto social y económico de las inversiones, tarea que por supuesto alguna de sus pasantes hará con ayuda de Chachitipi. Fueron capturados en Medellín dos capos de la mafia italiana quienes llegaron a la ciudad para coordinar rutas de narcotráfico junto al Clan del Golfo y también porque desde que Fico es alcalde en Medellín se sienten como en casa. Luigi, uno de los capturados, arrendaba apartamentos de hasta 25 billones de pesos mensuales en donde hacía fiestas con modelos. O sea, un plan tranqui para los estándares de medalla. Hermes, también otro capturado, era conocido por jugar billar y usar tenis de marca, pistas que le permitieron a los agentes de inteligencia ubicarlo fácilmente en un billar de la ciudad. Pues él era el único dando boleta con unos tenis Jordan en un lugar en donde solo había viejitos con zapatos de material. La W Radio confirmó que han capturado a 47 narcotraficantes que manejan un perfil bajo, los cuales son capaces de combinar actividades ilícitas con negocios legales. Es decir que por la mañana tienen una empresa de manillas artesanales y por la noche se hacen plata de verdad. Un grupo de colombianos en México le entregó una carpeta al presidente Gustavo Petro con denuncias por acoso laboral, misoginia y negligencia relacionadas con el cónsul Andrés Hernández. El Centro Democrático pidió una copia de la carpeta pues según ellos el cónsul tiene el perfil de su funcionario ideal. Una exfuncionaria cuenta que tuvo problemas de salud mental ya que en varias ocasiones el cónsul la humilló y se burló de su vestimenta. Un comportamiento que no tiene cabida en el consulado, aunque sí se lo merecen en el Senado. Tres personas entrevistadas por el país cuentan que Andrés Hernández una vez llegó con una bolsa negra llena de peluches en forma de miembros y se lo regaló a la mayoría de las mujeres para que los pusieran en sus oficinas. Lo cual me deja con esta inquietud, ¿sólo la bolsa era negra o también los peluches? O sea, aparte de denunciarlo por obsceno, ¿también tocará denunciarlo por discriminar y humillar a los peluches fálicos blancos? ¿Ah? El cónsul también fue acusado de negligencia, pues en vez de ayudar a unos colombianos que salieron heridos en un accidente, se limitó a tomarse fotos con ellos para publicarlas en sus redes sociales. No, hermano, es que el centro democrático le cae a la perfección a este man. Estas denuncias se dan a conocer al mismo tiempo que salió otra denuncia contra el cónsul, pero esta vez relacionada con deudas personales que limitan casi con la staff. Todo esto surge por una publicación del diario El País que denuncia que el cónsul Andrés Hernández se habría quedado con los ahorros de una trabajadora del consulado de México que había estado allí 26 años en la sede diplomática. Pues cónsul le figuró pagar las deudas ya sea con plata o alistando un espacio para que le clavan el peluche blanco. O mejor aún, el negro. Y en noticias que nunca debieron ser noticias, Canal Caracol informó que se viene un racionamiento de gas en Colombia. Y yo ya me estaba preparando para recoger gas cuando en la misma noticia otro de los periodistas del mismo canal dijo prácticamente lo contrario. Si durante esos días se llega a necesitar algún racionamiento de gas, no se verán afectadas en ningún caso ni las familias, ni el comercio, ni otros usuarios como los propietarios de vehículos a gas. Muchas gracias Canal Caracol por dañarme el día y en menos de un minuto arreglármelo.